Dando charlas, interactuando con los pichiqueche, pichisomó, huentru, acá del lugar, que en el proceso de reivindicación que estamos llevando adelante y mostrando lo que es nuestra cultura, la cultura mapuche y por ahí también algunos ejes del pueblo originario. Así que muy contento de ver tantos huentru, tantos adolescentes y adolescentas comprometidos también y con el respeto que se hizo todo este marco, así que muy contento personalmente. La propuesta salió de una de las maestras de acá, de la escuela, y para nosotros está re bueno porque los niños y las niñas son el futuro, así que está bueno también, nosotros aprendimos un montón. También de nuestra propia cultura, como al entregarla también vuelve de otra manera. Y bueno, estamos acá compartiendo un palín, estamos comiendo tortas fritas que hicieron los chicos, las chicas, estamos comiendo pancitos que hicieron ellos y ellas también. Una jornada distinta para los chicos, poder acercarles distintos talleres con respecto a la cultura, que sean talleres de telar, de música, de indumentaria, de idioma, de un poco de la lengua de Mapusungún. La cocina también, enseñarles más o menos los deportes que se hacían. Bueno, por ahí agregar de que los chicos se quedan, digamos, con esta sensación de que el pueblo mapuche no es un pueblo que ha muerto, sino que está vivo, que era un poco la idea y también para nosotros un desafío también sembrarles la semilla que en algún momento nos sembraron a nosotros para buscar nuestra identidad, para reconocernos como mapuches, como pueblos originarios. Gracias. Gracias.